¡Papá! 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 ¡Queremos ir a la tiendita! ¡Ah! Está bien, compren lo que queda. Carlos, para los niños hay Kinder Chocolate con más leche. Sí, Kinder Chocolate está hecho especialmente para los niños, porque tiene más leche y menos cacao. ¿Y a ustedes les gusta Kinder Chocolate? ¡Sí! Por eso con Kinder Chocolate estoy tranquila. Recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Kinder Chocolate con más leche y menos cacao. ¡Gracias!